¡Suscríbete! Lo siento, tengo que resolver esto, mi entrevista es muy temprano mañana, así que no puedo perderme el vuelo de esta noche Oye Margarita, yo te llevo ¿En serio? Sí, seguro, pasaré por ti ¡Oh por Dios! Gracias, salvarás mi vida Hola Margarita, ¿te ayudo cuántas? No hay tiempo, mi avión sale a las 6.30, no a las 9.30, tenemos 15 minutos para llegar al aeropuerto ¿Puedes manejar así de rápido? No hay problema ¡Borre, Kai! Confía en mí ¿Está bien? Confía en ti Entonces, díselo ya Oye Margarita, estaba pensando, ¿no te gustaría? ¿Qué? Ni siquiera le has dicho media palabra ¿Te gustaría? Hazlo, solo hazlo Siempre cuento contigo Fue algo asombroso ¡Despierta! ¡Acelérala, perdemos! Lo siento, no pudimos hacer nada Lo siento ¿Entiendes, viejo? El amor de mi vida ha muerto Sabes que eso es cierto Muy buenas chicos, hasta aquí llegamos Espero que os haya gustado el video que os hay que pueden darle like Suscribirse Y no olvides apretar el botón de un me gusta ¡Gracias! 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 Gracias.